Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Y arranquen va, arranquen va, y arranquen va Arranquen va, y arranquen va, arranquen va 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 Y arranquen va, arranquen va, arranquen va Y arranquen va, arranquen va, arranquen va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!